hola hola como han estado espero que super mega bien que creen que vamos a hacer hoy hoy voy a hacer un pan un panecito de elote pero yo lo voy a hacer de lata si ustedes lo pueden hacer fresco mucho mejor verdad pues miren vamos a empezar es facilísimo voy a poner media de mantequilla media barrita ustedes ya saben ahí este si la derrite uno pues es mejor de ahí que voy a poner dos dos cucharaditas de polvo para hornear de rollar ya ven espero para hornear yo siempre tengo la idea de colarlo dos cucharaditas vamos a poner este pan me encanta porque es facilísimo es una yo no puedo porque a veces el mío pues si hago pan pero no tan seguido 2 porque a veces se tiene piedritas y eso es más fácil 2000 así lo de hoy también son todos y de ahí lo que voy a poner son tres huevos ya los tengo ahora uno me salió con doble yema pero pues ahí se van hay que desperdiciar nada de ahí yo voy a empezar a batir bate con una batidora suavemente y de ahí digamos que ya está batido lo bate como por un minuto yo para no empezar a hacer cuanto tan largo que vamos a hacer su mantequilla de ahí ponemos una una tacita de leche de leche la que ustedes utilicen es una tacita y hay que empezar a menear pero con cuidadito con cuidadito para que no hagamos tanto el reguero miren ahí vamos a empezar a mixear y a mixear digamos que la vamos a mixear como por dos minutos digamos que yo la mixeé por dos minutos de ahí supongamos así o que queda así su mantequilla está un poco más digamos más este derretidita más todo es más fácil y de ahí que es lo que le vamos a poner media es media este es de tres cuartos vamos a poner media tacita de aceite nada más media y vamos a volver a darle una batidita y ya pues lo batí con la media tacita de aceite que vamos a hacer y aquí les voy a cambiar el manual para no hacerles ruido así vamos a poner una taza una tacita de harina de harina de la que ustedes utilicen ponen la tacita de harina es sencillísimo y empiezan pues para que no les de trabajo pues con la batidora con eléctrica es más fácil empezamos a batir a batir ya que lo tengan bien batidito así bien batidito ustedes se encargan de que quede bien 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 la batimos que vamos a hacer vamos a poner es miren esta masa dice la venden de varias formas yo encontré esta le da más el sabor al elote mira trae el elote pintado dice pan dice que es maíz amarillo que sirve para muchas cosas esto le va a dar más el sabor le vamos a poner una ustedes la van a encontrar ahí están todas las harinas le vamos a poner una miren esta amarilla aquí nos va a dar aquí la textura más amarillo le ponen una de nuestra harina una vamos a ponerle una y media casi la media ok porque para que una y media miren así y pues a batirla la voy a batir ahorita les voy a enseñar la batimos la batemos esta nos va a dar una textura un poco así con una y media nos va a quedar más más así más durito pero aquí mire aquí aquí ya viene como nos va a quedar bueno de que es lo que hice pues abrir dos latas del elote puse aquí dos es un poquito más de dos latas escurrí y que es lo único que vamos a hacer con que yo la voy a licuar yo le voy a licuar es media de lechera pero asegúrese si aquí juegan con el dulce si ustedes quieren más dulce más dulce yo media de lecherita así media de la lechera bien bien que se vaya toda la mitad nos aseguramos yo ahorita me aseguro en una licuadora yo entero si ustedes ya lo quieren comprar molido pues mejor y que voy a poner lo voy a licuar y con media más de leche para que nuestro pastel de la textura media así también esta es una tacita digamos la media y media y de leche y lo voy a tapar y lo voy a llevar a licuar para venir incorporar a nuestro pastel y seguir batiéndolo ustedes con la lechera jueguen si quieren un poquito más dulce más dulce pero yo con media está bien y pues nada ya tengo licuado se recuerden que fue licuar mielotito y todo miren de esta texturita así esta masa como pueden ver aquí nos queda dura dura pero ya saben hay que mixer que le vamos a hacer esto le va a dar la textura miren ya lo licuan al gusto miren así le incorporan todo si quieren hasta aquí lo podemos batir y ahorita que lo batamos aquí con cuidado para que ya se vaya aguadando porque queda duro porque le pusimos más media tacita para que se nos haga más lo vamos a batir bien dejen el ubato bien bien así poco a poco y que es lo único que vamos a hacer aquí lo voy a probar si quiero así de dulce recuerden que pongan un poquito más porque queda el hueito embarrado lo voy a batir bien bien con calma ya saben con su batidora eléctrica es más fácil yo para no hacerles tanto tanto ruido y pues nada miren yo ya lo batí ya lo tengo batidito y ya todo miren la textura que agarra miren y así ya lo batí ahí por otro minutito hay que batir muy bien y que es lo único que voy a hacer pues sencillísimo yo dejé media tacita de elote así para incorporárselo para que nos salgan unos elotitos y ya lo revolvimos y ya queda listo miren así así yo les enseñe como iba a licuar ustedes si quieren conforme van a echan también lo que ya licuaron para que no se les haga tan duro al mismo tiempo cuando ponen lo demás yo para enseñarles y de aquí por acá tengo mis moldes son los moldes listos miren yo voy a hacer en dos porque voy a hacer uno para mí y otro para compartir entonces voy a pues ya saben suelo engrasar nuestro moldecito bien engrasadito para que no se nos pegue precalientan su horno a 350 y lo ponemos medio y de aquí lo voy a hacer este voy a empezar a echar este y lo voy a llevar al horno a 350 este va a ser para mí y el otro va a ser pues para regalar para que casi para compartir para no comer tanto panecito miren así ahorita les enseño como quedan dejen y lo llevo al horno ya lo tengo precalentado a 350 y ahorita les enseño como queda y pues nada miren ya mi pastel ya se coció ya pasaron el mío tardó 40 minutos lo puse a 350 fui y le metí el cuchillito y pues ya salió limpio y pues hay que dejarlo enfriar antes de desmoldar el mío todavía está un poco caliente yo sé que y pues vamos a desmoldar yo sé que hay una y mil maneras de hacer estos miren me inspire aquí tengo uno de chocolate y aquí tengo uno de arroz con leche ya saben que hay una infinidad de maneras de hacer y lo único que vamos a hacer pues hay que desmoldarlo y así quedaría nuestro pancito de son panes panes de este era pan de pelote y pues mira estos quedan diferentes ya saben miren así hay que dejarlo enfriar el mío como pueden ver todavía está caliente si le ponen solamente en la mitad así como les dije la mitad de la de la tacita de lechera les va a quedar no dulce pero no tan dulce queda un buen sabor miren estos pasteles quedan como este pan queda diferente también el que es de arroz con leche quedan como como digo yo como si fueran no sé como si fueran flan como si fueran pan pero están riquísimos anímense a hacerlos miren así quedará nuestro pancito de elote aquí partidito y pues nada ya sabes si te gusta y te animas a hacerlo ya sabes ponle tu gusto y tu estilo y hasta la próxima cuídense que lo disfruten